Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a Tara, Luna Védica. Este es el primer video de este canal y lo voy a estar compartiendo en mis otros canales de YouTube, en Instagram y Mariela Cruz India y también lo voy a estar compartiendo en el diario de Mansur. Y quiero darte la bienvenida porque si estás acá, estás interesado en las ciencias védicas, estás interesado, interesada en el yoga, en el ayurveda y también en el yotisha, en el ojo de los vedas. Y este es un triángulo maravilloso. La unión de estas tres ciencias son las ciencias del bienestar, el bienestar físico, el bienestar energético y el bienestar espiritual. Y aquí desde India, desde mi hogar, quiero ser esa antena para transmitirte todo este conocimiento que yo estoy recibiendo y que me ha cambiado la vida, que me ha dado perspectiva, que me ha dado consuelo, que me ha dado paz. Y yo creo que todos estamos buscando paz, especialmente en estos momentos después de la pandemia, donde el mundo viene y va, donde no sabemos qué va a suceder. Estaba escuchando que la Organización Mundial de la Salud está haciendo una comisión para hacer todo un protocolo para las futuras pandemias. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que estar preparados, tenemos que tener nuestro propio protocolo de sanación ante cualquier circunstancia. Y si practicas yoga como yo, yo practico yoga con mi maestro desde hace 20 años en Mysore, en Karnataka, aquí en el sur de la India. Y el Ashtanga Yoga me ha abierto muchísimas puertas. Me abrió la puerta de la Ayurveda, que es la ciencia de la vida, que me ha sostenido gracias a mis médicos. Aquí tengo un querido médico y maestro y otra también estupenda maestra de vida, aquí donde vivo. Y ambos me han ayudado a pasar muchas crisis, a encontrar serenidad dentro de mi cuerpo, a evitar este cuerpo. Si no sabes, yo soy mamá de siete hijos, son seis varones y una niña. Y pasé 30 años de mi vida criando pañales, embarazos, lactancias, cesáreas, partos de emergencia, niños en el hospital, escuelas, bueno, todo lo que hacemos las mamás. Y yo creo que esos años me ayudaron a entender que el camino de yoga es sobre todo un camino de servicio. Y este canal, igual que los otros canales, es un servicio que yo quiero hacer por vos y por todos aquellos que están en esa búsqueda, en esa búsqueda que yo también estuve durante muchísimos años y que me respondieron. Entonces, quiero empezar este canal hoy, que es un día muy poderoso para manifestar, diciéndote que pide y se te dará. Y se te va a dar de maneras que jamás imaginaste, se te va a dar de maneras que jamás creíste posible, pero va a suceder. Lo que te recomiendo es que tienes que soltarte, tienes que relajarte, tienes que confiar en que hay algo más grande, siempre que nos escucha. Nos escucha nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sobre todo nuestros anhelos más profundos. Hoy es un día para manifestar anhelos, para pedir. ¿Qué es lo que vas a pedir? Yo estoy pidiendo poder ayudarte, poder servirte desde este nuevo canal, desde esta nueva reinvención, porque creo que el arte de la vida consiste en reinventarnos continuamente, como mujeres también. Es dejar atrás todos esos conceptos de lo que tenemos que ser y atrevernos a ser. Hacer eso que nos llama nuestro corazón. La astrología védica me ha dado tanto. Fue en el año 2019 que yo empecé a mostrar interés en todo este mundo de la cosmología, de la astronomía. Estaba pasando yo una crisis muy, muy dolorosa a nivel personal. Tuve que dejar mi país de origen, Costa Rica, tuve que separarme de mi familia por circunstancias realmente muy extrañas, porque yo siempre anhelé vivir en mi país. Y fue como que una fuerza me jaló aquí a India a vivir cerca de mi maestro. Y los últimos cinco años los he dedicado al estudio, a intentar comprender qué fue lo que pasó en mi propia vida y por qué todo se manifestó, la forma que se manifestó, porque hubo pérdidas que traían entre sus plumas un montón de regalos, un montón de bendiciones que ni yo mínimo anticipaba. Y es desde este lugar que te quiero invitar a este triángulo de la sanación, como te dije, el yoga, el ayurveda y el yotisha. Son tres ciencias que vienen de los Vedas. Los Vedas son escrituras y enseñanzas muy antiguas acá en India. Están aquí para ayudarnos a vivir en este mundo del siglo XXI tan loco, tan lleno de imprevistos, tan un poco deprimente diría yo, ¿verdad? Porque hay tantas crisis de salud mental, hay tantas personas deprimidas, hay tantas enfermedades autoinmunes, hay tanta violencia, hay tanta competencia. Y esto lo digo también en los círculos espirituales. Tenemos que encontrar herramientas para ir más profundo que todo ese caso. Antes de iniciar quiero hacer unos mantras y por supuesto primero agradecer a todos mis maestros. Durante estos cinco años he tenido el gran privilegio de conocer maravillosos yotishis, así se llaman los maestros de astrología védica. Acá en India y también en otros lugares del mundo. Son seres que han dedicado sus vidas al estudio de esta ciencia porque es una ciencia. Todos ellos quiero honrarlos. Y voy a empezar con el mantra Ganesha. Ganesha es la deidad acá en India que nos abre el camino, que nos pone obstáculos para crecer y también nos abre las puertas cuando estamos listos. También voy a hacer un canto a Sara Swati. Sara Swati es la deidad que nos impulsa a esto, a los libros, a escribir, a las artes, a la música. Una de las cosas lindas que quiero integrar a mi página de Instagram, taram, luna médica de la música, que es algo muy importante en mi vida antes de que es algo muy pequeña. Así que te invito a cerrar los ojos. Quiero que te preguntes, ¿qué es lo que vas a manifestar hoy? Se llama Lakshaya Tritia, es el día más importante en el calendario védico, hoy poder manifestar lo que necesites manifestar para tu felicidad, para la felicidad de aquellos a tu alrededor. Deberán manifestar el potencial completo de todos tus talentos y dejar atrás todos tus miedos. Siempre digo, no dejes que el miedo te detengas, es una frase que aprendí a mis maestros hace muchos años. También digo, no hay tiempo que perder. Es aquí ahora que juntos vamos a iniciar una nueva venta. Om GAM GANAPATAYE NAMAH HARIYUM TATSITO Lo hermoso de la astrología védica es que al igual que el Ayurveda o el yoga es un parámpara, es una enseñanza que pasa de maestro a estudiante. Así que estoy aquí en total devoción, respeto y gratitud a mis maestros. Porque todo lo que yo te transmita es solamente sus palabras. Es lo que ellos me han transmitido a través de muchas, muchas horas de estudio y de lectura. Lo primero que te quiero decir es que la astrología védica no es adivinación, que es una ciencia. Es como el yoga. En el yoga practicamos, practicamos, practicamos y algo se transforma dentro de nosotros. La mente se calma, las fluctuaciones es como que se apaciguan. Con el Ayurveda, si sabemos nuestra constitución, que somos Vata, que somos Pitta, que somos Kapha, sabemos cómo comer, sabemos a qué hora dormir, sabemos qué cosas hacer y qué no hacer, dependiendo de la hora del día. Es igual en Yotisha. Son los planetas que están allá afuera, siempre. Nuestro planeta está girando alrededor del sol y estos planetas también. Somos todos compañeros en el camino y estos planetas son, según la astrología védica, son manifestaciones de Vishnu. Al igual que todo en el mundo, el universo es una manifestación de Dios. Entonces, esos planetas, digamos, que influyen en nuestra forma de pensar y de sentir. Y cuando ya entendemos qué es lo que específicamente hacen en nuestra vida, les digo, por experiencia propia, nuestra vida se simplifica, porque ya sabemos a dónde tenemos retos y ya sabemos a dónde tenemos capacidades. Y la astrología védica se trata de empoderarnos según nuestras capacidades y también de tener la humildad de ver nuestros retos. Decir, mira, tengo el sol afectado, tengo la relación con mi padre, que ha sido muy dolorosa durante toda mi vida, por ejemplo. O mira, tengo la luna eclipsada. ¿Qué significa eso? Significa que caigo fácilmente en depresión, otro ejemplo. Mira, tengo a Marte en la casa del gurú. ¿Qué significa que voy a encontrar en mi camino un gurú, un guerrero que me va a guiar, una guerrera? Mira, tengo a Júpiter en primera casa. Ya traigo de otras vidas esa capacidad de enseñar y transmitir las enseñanzas espirituales. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Qué vas a manifestar a partir de hoy? ¿Estás usando este triángulo del yoga, de la yopeda? Y tal vez ahora estás interesado en yotisha. ¿O estás viendo para otro lado? ¿Estás realmente escuchando? Porque ese es el tema. El tema es que a veces nos llegan las enseñanzas y nos escuchamos. Y ponemos un montón de excusas y decimos, bueno, lo voy a hacer más adelante. Yo tengo que decirte, no hay tiempo que perder. Y no vas a dejar que el miedo te detenga. Yo sé que da un poquito de miedo. Oh, ¿qué fue lo que vine a hacer esta vida? ¿Quién soy yo realmente más allá de los roles que me ha puesto la sociedad o mi familia? ¿Qué es lo que voy a hacer al respecto? ¿Voy realmente a tomar el destino en mis manos? ¿Lo que yo pueda cambiar? ¿Voy a aceptar las cosas que no puedo cambiar? Ese es el camino. El camino es diferenciar aquello que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Y hacer los cambios que realmente necesitamos y podemos hacer. Así que hoy quiero invitarte en este día de manifestación, de muchas energías positivas. Quiero invitarte a que tengas una consulta conmigo. Que me escribas. Que hagamos una cita para después del 15 de mayo. Porque ahora estamos en etapa de eclipses y los eclipses. Digamos que trae mucho movimiento espiritual hacia los próximos seis meses. Entonces, vamos a dejar que pase. Ya pasó el del solar el jueves pasado y ahora viene el lunar el 5 de mayo. Cuando ya pasen estas energías, vamos a empezar a estudiar juntos. Te quiero ofrecer mi compañía. Te quiero ofrecer mi pequeñísima sabiduría. Porque yo apenas estoy dando mis primeros pasos. Al igual que siento que estoy dando mis primeros pasos en el yoga. Porque 20 años en yoga no se cuentan. Son décadas lo que necesitamos para realmente entender lo que son estas ciencias. Que estoy disponible para vos. Andar a Instagram. Tara Luna Bendica. Ahí puedes escribirme. Te pido que compartas este video, por favor. Yo sé que hay muchas personas necesitando esta información. Sobre todo practicantes de yoga. Que ya estamos cansados del asana. Y el asana. Y más videos de asana. Y el sobre énfasis del asana. Ya estamos hartos de asana. Y no es que yo no haga mi asana. Yo hago mi asana todos los días como le ha enseñado a mi burucha. Pero eso me ha abierto muchas puertas más. Hay mucho más, es lo que te quiero decir. Hay mucho más. No te conformes. Ya todos los que hacemos los asanas tenemos todos los días el reto de poner los llamas y mi llamas en acción. Pero hay más información para tu vida. Para que te encamines. Para que te enfoques. Para que estés entusiasmada, entusiasmado. Para que ninguna de las olas que vienen nos quieren aplastar. Realmente lo logren. Podemos sobreponer nuestra capacidad de resiliencia. Y yo personalmente he experimentado que el conocimiento. El conocimiento de las ciencias védicas. Tiene tanto, tanto que dar. Así que te quiero impulsar. Para que empeces tu camino también. El Yotisha o la astrología védica que se le llama el ojo de las vedas. Así es como podemos salir de la oscuridad. De la ceguera. Del mundo materialista que nos jala. Hacia deseos que son muy vacíos y muy temporales. Conocernos nosotros mismos. Tener esa valentía de decir estoy listo, estoy lista. No hay tiempo que perder. No voy a dejar que el miedo me detenga. Si estás viendo este video. Tal vez ya llegó este momento. Aquí estoy. Disponible para vos. Escribime. Tara. Luna médica. Y te pido por favor de compartir este video. Mucho amor desde esta hermosa India. Y todo mi cariño. Om Shanti. Shanti. Paz. Y. Gracias.